China, por primera vez en la historia, ha confirmado que tiene una división activa de armas digitales, o lo que es igual, hackers, expertos, listos para cualquier situación en el mundo virtual. Finalmente se confirma algo que se venía sospechando desde hace tiempo, y probablemente China no sea la excepción. China siempre ha negado cualquier tipo de equipo dedicado a los ataques cibernéticos y el espionaje digital, pero ahora esos días han acabado. Como reportan desde el Daily Beast, China asegura que tiene tres categorías distintas de equipos de expertos en ataques y seguridad digital. Una dedicada a operaciones militares en el Ejército Popular de Liberación Chino, otra involucrada a organizaciones privadas, civiles y militares, y la última a la que se refieren como entidades externas o independientes. Este anuncio podría cambiar la forma en la que los gobiernos del mundo ven a China en materia de seguridad digital y ante potenciales ataques de este tipo. Hasta ahora el gobierno popular chino siempre se desligaba de cualquier acusación asegurando que no tenían ningún equipo de hackers militares dedicados a los ciberataques, pero ya no lo podrán negar sencillamente con este argumento.